La transmisión, los saludos a su amigo Claudio Sánchez Pues aquí nos encontramos nuevamente, seguimos en el lugar Ya que nuestro compañero fue detenido Pues estamos esperando que lo traigan de regreso Ya que pues los oficiales están haciendo una usurpación de funciones Y como tal pues es la manera que ellos este Pues de que ellos este se sientan amedrentados Que este, pues seguimos aquí amigos y pues Apóyennos compartiendo estos videos Ya que nuestro compañero pues ya viene nuevamente de regreso Este, pues como la detención es ilegal No hay fundamento legal para la detención Y es una manera que las autoridades pues usan para amedrentarnos Este, pues aquí tenemos ya de regreso nuestro compañero Este, te agredieron, te maltrataron ¿Te golpearon? No, todo bien ¿Todo bien? Ok, perfecto Bueno pues ya aquí está nuestro compañero de regreso Este Pues ya aquí estamos señores Este, ya Ya llegamos aquí a un acuerdo Este, sin ningún problema Todo está bien Pues bueno señores Pues esta es una muestra Para toda la ciudadanía Para concientizar Oficial ¿Vamos a hablar con el director? Yo diría que Yo le decía que se acertara Ya tenemos acá de regreso nuestro amigo Nuestro compañero De resistencia civil, papel cívica Ahorita nos vamos a un diálogo Con el director Con el director de la policía Y aquí de De esta localidad Municipio O delegación Vamos a un diálogo Para pues hacerle De conocimiento Que pues no sigan usurpando funciones No sigan haciendo este Atropellos Hacia la ciudadanía Afectando La economía Del ciudadano Y pues este Aquí seguimos amigos Esta es una muestra más De que Pues las autoridades No están capacitadas Es una tristeza Es vergonzoso Que no conozcan Sus funciones No conozcan su trabajo Usan el uniforme Solamente para extorsionar Al pueblo Para extorsionar Al ciudadano Que tengan una bonita tarde Nos vamos a dirigir Hacia A dialogar Con el subdirector De la policía De este lugar Nos vemos en otro video